Luis Sergio Rivero Castillo se mueve con tranquilidad entre los animales de su centro de desarrollo en la VPC ganadera Raúl Chacon Jorge. Desde muy joven se relaciona con esta masa bovina. Prácticamente mi trabajo inició en la barriga de mi mamá, porque soy nacido de aquí mismo. Mi papá de aquí de Santa María, que es un barrio aledaño aquí a la VPC, mi papá fue ganadero y generalmente siempre me incliné por los animales. En el 87 me incorporé aquí a la producción. El sentido de pertenencia, ese está en mí, porque me siento que estos animales son míos. El nietecito mío es el que más inclinado está. Mi hija trabaja aquí, es trabajadora aquí en la VPC, y el otro tiene un pedazo de tierra que se dedica al trabajo agrícola. Esto es un trabajo largo y de mucho interés. La barriga, el ternero de la barriga de la madre, la madre se alimenta bien y entonces después viene en el transcurso del tiempo al desarrollo. Los animales están en buenas condiciones y llevamos alrededor de 4 o 5 años que no tenemos muerte y gracias a Dios no tenemos hurto y sacrificio tampoco. El manejo es lo más fundamental y es donde tú vas a obtener el resultado, porque el manejo tiene que ver con la comida, la buena alimentación. Si es un ternerito, tienes que darle los amamantamientos que llevas, no puede faltarle el agua, los alimentos que le damos tienen que ser de buena calidad todos. Eso es manejo, así no se te enferman, el animal va a estar siempre fuerte. Lo que más me encanta es el resultado final, ese resultado de que no se te mueran, de que los animales estén en buenas condiciones, de que tú los gestes. Luego los compañeros me dicen, ¿cuántos animales tú tienes para matadero? Y yo digo, concha, ¿me entiendes? Porque el objetivo sí, el matadero, tenemos animales un por ciento para mataderos, pero el objetivo fundamental es que se preñe, que ese animal siga la continuidad de la vida hasta los últimos días de la vida útil. Si yo volviera a nacer, volvería a elegir los animales. Si yo volviera a nacer, volvería a elegir los animales.